Muchas veces no somos capaces de esperar un poco más, muchas veces no somos capaces de dar un poco más de nosotros, muchas veces no somos capaces de ir más allá, de caminar un poco más y de esperar el momento preciso. Dios te bendiga, mi nombre es Robert Marte y hoy vamos a estar compartiendo una poderosísima palabra en este canal, así que espero que puedas ver este video completo hasta el final. Vamos a comenzar con una lectura de la Biblia que se encuentra o que usted también puede buscar en el libro de Éxodo. Vamos a ir específicamente a Éxodo 16, versículo 3, donde nos dice Considero que el plan de Dios es que nosotros vayamos continuamente avanzando conforme avanza la vida. La vida y sus propósitos. El plan de Dios no es que nosotros seamos esclavo de nada, ni esclavo del pecado, ni de nuestro pensamiento y mucho menos de otros. El plan de Dios es que nosotros podamos tener libertad en él, libertad en su palabra. Ahora bien, hay personas que no quieren ser libre, no porque no pueden, sino porque no quieren. Pero ¿cómo así? Hay personas, para poner un ejemplo en el ámbito particular, ya sea laboral, hay personas que no están laborando, quieren un trabajo. Sin embargo, cuando se acerca la oportunidad, esto comienzan a poner bastantes excusas con el fin de que quizás las cosas les sean mucho más fáciles o porque realmente no quieren ir a trabajar, porque no quieren trabajar. En el mundo cristiano sucede algo parecido. Hay muchas personas que quieren unción, hay muchas personas que quieren poder, hay muchas personas que quieren gloria, pero sin embargo no hacen nada para alcanzar esto. Hay muchas personas que quieren bendiciones, hay muchas personas que quieren prosperidad, hay muchas personas que incluso quieren que Dios mismo baje del cielo a traerle su matrimonio porque no se quieren mover. Para mí este tipo de personas quieren permanecer tal como estás y ojo, hay algunos, algunos quieren salir de esta situación y no pueden más. Sin embargo, es más la cantidad de personas que al momento específico donde se le da la oportunidad para salir adelante, sea en lo secular o en lo espiritual, viven buscando un pero. Mire, hay personas que usted sale y le dice, yo quiero ir a predicar mañana a la cárcel, no tienen nada que hacer. Sin embargo, te dicen, varón, pero que es que el tema de la pandemia que anda ahora mismo, que eso es muy peligroso, es que no quieren porque sin embargo van a todos los lugares que les da la gana. O sea, esa excusa de que yo no voy a ir porque la situación está peligrosa, pero se mueven para otros lugares, depósitale 10 mil pesos para que tú veas. Tú le depositas 10 mil pesos en el banco y no importa la fila, no importa la distancia que haya, ellos van a ir. No importa la cantidad de personas, ellos van a ir, van a hacer su fila. No, pero como es algo espiritual, como es algo que es para beneficio espiritual de otros, incluso propio de ellos, no van porque lo quieren fácil. Como dice un dicho por ahí secular, te doy la comida. Quieren también que te abra la boca y que te mueva la quija. Usted es un abusador, mi hermano. Y escúseme, usted es un abusador si usted piensa así. Porque como es posible que el mismo Dios está poniendo todo, está moviendo todas sus fichas para bendecir tu vida. Y aún así tú no eres capaz de accionar para tu propio beneficio. Usted está mal, hermano, pero muy mal. Este pueblo que estaba allí en Egipto, cautivo, este pueblo de Israel, cuando llegaba el momento incómodo, cuando llegaba la hambre, cuando el sol le picaba, cuando su carne se revolteaba, esta gente comenzaba a murmurar contra Dios. Esta gente comenzaba a decir, pero nosotros estábamos bien donde estábamos. Nosotros estábamos allí, al menos éramos esclavos, pero comíamos. Al menos estábamos rodeados de mucha carne, de mucha agua, teníamos de todo. Sí, éramos esclavos, nos daban en la madre, nos maltrataban, nos decían de todo, nos escupían, pero comíamos. Señores, ¿qué es esto? Y no estamos muy lejos de ser parecidos a este tipo de personas que hacía eso en aquel entonces. Hoy en día hay gente que va a buscar un trabajo y prende una vela, secularmente hablando, para que le den el trabajo. Pero prenden cinco, para que no se lo den, es porque no se quieren mover del lugar donde están. Se lo voy a poner más cómodo, porque esto no es para complicarse. Hay personas que le piden algo a usted, y usted tiene que llevárselo. Porque aún, ellos necesitando lo que necesitan, no se mueven, o no hacen el mínimo esfuerzo para ir a buscar aquello. Y quiere que todo le llegue nada más con abrir la boca. Así no se avanza, ni espiritual, ni carnal, ni de ninguna manera. Porque todo el que tiene hambre, por lo menos, tiene que hacer el esfuerzo de buscar su alimento. No necesariamente tiene que esperar que alguien se lo dé. Si usted quiere que Dios haga obras especiales en su vida, haga cosas especiales para Dios. Haga usted mismo cosas diferentes. Porque usted quiere resultados diferentes a lo que usted está viendo. Pero sin embargo, todos los días de su vida está haciendo lo mismo. Todos los días que pasan, está haciendo lo mismo. Y así no se puede, así no se avanza. ¿Cómo vamos nosotros como cristianos a salir de la pobreza? Cuando no tenemos ni siquiera la capacidad de salir de nuestros pensamientos cautivos. De aquellos pensamientos que nos mantienen cautivos. ¿Cómo vamos a ser libres si nosotros mismos no queremos? ¿Cómo Dios nos va a libertar si no queremos? Para poder cambiar, para poder ser diferente, tiene que salir de nosotros. Porque nadie que venga va a cambiarnos a nosotros si nosotros no lo permitimos. Para tú poder ver cosas diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Este pueblo allí, claudicando en el desierto, criticando a Jehová. Usted estábamos bien donde estábamos. Y mira hacia dónde nos trae. A morir para que todo este pueblo muera aquí en el desierto. Pero a cada rato Dios mostrándole su poder y Dios mostrándole su grandeza. Pero desde que tenían hambre, todo eso se le olvidaba. Porque lamentablemente somos como el inodoro. Y perdónenme la expresión. Al inodoro, si no le echan agua, no baja. Y así mismo somos muchos de nosotros. Que si Dios no nos da algo primero, no nos queremos mover. Y está bien eso. No. Porque cuando usted se va a trabajar, a usted no le pagan. Mientras usted no ejecuta la primera quincena de su trabajo. Pero en el Evangelio hay muchos talajanes. Que quieren primero la bendición. Y después la acción. Que primero quieren la añadidura. Y después buscar el reino. No, no. Primero Dios. Primero Dios y después la añadidura. Nadie que esté allá arriba en la cima. Nadie que esté siendo bendecido. Lo hizo o está recibiendo esto. Porque Dios vio que era muy bueno. No. Es porque cada quien en este camino guaya su yuca. Si, en este camino hay que guayar la yuca. Ahí afuera los del mundo para conseguir lo que tienen que conseguir. Quienes tienen que guayar la yuca. Usted ve a cualquier jovencito por ahí que está montado en un buen carro. Y lo tiene y muchas veces lo debe. Pero eso es guayando la yuca. Trabajando. Ahorrando para comprar. O por lo menos para juntar el inicial de ese vehículo. Y nosotros. Lo queremos simplemente. A través de una oración. Así sea bueno. No trabaje. No trabaje. Porque no hay uno. Dice. Ah, que mira. Toma este carro. Cógelo para ti. A ese que le dieron ese carro. Que le dijeron. Toma. Cógelo para ti. Ese se lo ganó. Algo. Hizo esa persona. Que se lo ganó. Porque nada cae del cielo. Así. Porque así. Dice. Porque usted sea bonito. Porque usted sea gracioso. Porque tenga gracia. No. O algo. O usted es un manipulador. Que la gente le da todo lo que usted quiere. O usted se lo está ganando. Y aún siendo manipulador. Usted está esforzándose. En manipular bien. Para que la gente le dé. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir siendo así. Como. Como esta gente. Que. Malagradecido. Que nada más se acuerdan de Dios. Cuando tienen la necesidad. O que. Cuando Dios le hace el gran favor. De sacarlo de su. Esclavitud. Y sienten un poco de hambre. Van a decir que estaban mejor donde estaban. Porque allí se lo daban gratis. Porque usted no puede trabajar. Para usted conseguir. Porque como usted es cristiano. Dios tiene que dárselo todo. Ajá. Ahí sí. ¿Verdad? No. Usted se equivocó. Dice la Biblia. Esfuérzate. Y sé. Valiente. Y una persona es forzada. Es una persona. Que da un poco más. Es una persona. Que cuando va a ir. A un. Hacia un destino. Y por el camino. Y por el camino. Se cansa. Si acaso. Se detiene. A descansar. Pero no para retroceder. Porque precisamente. El esforzarse. Trata de dar. Un poco más. De lo que nosotros. Damos. Dios te bendiga. Si te gustó el video. Compártelo. Sé que está muy fuerte. Pero. La situación. Está igual de fuerte. Y hay que. Compartirla. Con fortaleza. Gracias. Por estar aquí. En este canal. Ya somos. 33 mil. Personas. En esta comunidad. Y bastante agradecido. Se lo agradezco. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Nuevamente. Que te colme de bendiciones. Y que. Sobre toda la cosa. Permita que usted. Sea valiente. Y que se esfuerce. Un poquito más.